Todo comenzó cuando los bomberos del Consorcio Provincial de Guadalajara encontraron a este búho real enganchado en unos cables de alta tensión en la localidad guadalajareña de Orche. Vimos que, aparte de esta rapaz que estaba colgando del poste de alta tensión, había restos de otras rapaces, los esqueletos y los cráneos, que habían sufrido electrocución en ese mismo lugar, o eso parecía. Entonces procedimos de la siguiente manera, avisamos al 112, llamamos a un agente medioambiental. Este hecho llevó a una de las compañías que operan en la zona a cortar el suministro eléctrico. La falta de luz también provocó un fallo en los aparatos que bombean agua en algunas localidades de la mancomunidad del río Tajuña. El resultado ha sido que al menos cinco municipios alcarreños han estado sin agua durante más de siete horas. Muchas horas y malamente, porque quedarte sin agua y sin previo aviso y sin nada, pues no tienes nada previsto. Entonces, apañate como puedas a comprar agua, por lo menos para poder beber. Es que más o menos tenemos siempre agua cogida en botellas, por si acaso falta alguna avería, que esto es imprevisto. Lo primero que hace una obstrucción muy grande a las familias, porque son días que estamos en casa, se consume muchísimo más agua, y bueno, pues al nivel de higiene y de todo, pues es un trastorno. Para evitar que las aves electrocuten contra los cables de la luz, los tendidos eléctricos se pueden proteger.